qué tal gente espero que se encuentren de lo mejor les saludo con muchísimo gusto sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videito les quiero invitar por favor a que se suscriban a nuestro canal si les gusta el contenido de boxeo el mexicano william camarón cepeda venció por la vía del knockout técnico en el cuarto episodio al británico maxi hughes luego de que el británico ya no saliera para el quinto episodio esto debido al castigo que estuvo recibiendo el peleador británico que estuvo aguantando el castigo a las zonas blandas y también a la cara vaya que william camarón cepeda lastima a sus rivales el mexicano quien compite en la categoría de las 135 libras es un peleador versátil con una variedad importante de combinaciones porque no nada más se limita a tirar rectos sino que también trabaja las zonas blandas sobre todo tiene un gancho al hígado muy bueno un peleador zurdo incómodo para cualquiera en las 135 libras esta vez un maxi hughes quien viene de darle batalla al australiano george cambosos en una polémica decisión la verdad yo vi personalmente ganar al peleador británico y pues sonaba como una prueba bastante interesante para william el camarón cepeda peleador en ascenso se hablan cosas muy buenas de él próximo campeón del mundo pasta de ídolo un estilo que de verdad gusta muchísimo con mucha agresividad quien maneja muy bien los pasos laterales y utiliza su ya para marcar distancia y para meterlo también de manera sólida y lastimar a sus rivales mermarlos poco a poco tal como lo hizo con maxi hughes quien se mostró valiente y por momentos contra golpeando y soltando uno que otro golpe el camarón cepeda recibiendo algunos rectos del peleador británico pero nada que comprometiera su integridad al contrario más se iba al frente william cepeda a pesar de que también maxi hughes era un peleador zurdo pues lo estuvimos viendo conectar la mano izquierda en forma de golpe curvo con con ganchitos a la cara y luego alternando el castigo al cuerpo un peleador que de verdad gusta bastante por el espectáculo que brinda comercialmente muy atractivo sobre todo en la categoría que compite el peso ligero categoría llena de mucho talento pero el camarón cepeda por supuesto que tiene los argumentos boxísticos y no le falta nada considero yo que te ha parecido la victoria de william cepeda ante maxi hughes tú lo consideras ya listo para disputar un título del mundo déjame ahí en los comentarios por favor lo que piensas deja tu like por favor y nos vemos en un próximo videíto hasta luego